La historia no es mía La historia no es mía Pero un remanente físico del Longinus aún permanece en algún lugar dentro del cuerpo de Augusta Esperaba que después de eso sufriera algún daño Pero nunca podría haber esperado esto Del famoso Longinus no queda nada excepto unos pocos trozos de metal, parcialmente fundidos y que perdieron su color original debido al intenso calor No queda ni una pizca de Incinerate Antem Longinus regresó al sistema celestial para regenerar las funciones que perdieron Pasarán décadas antes de que llegue otro portador de Incinerate Antem Es algo frustrante, de verdad Hubiera sido bueno tener un Longinus con el que experimentar O bien Al menos el Arondig de Satana él sigue intacto y en pleno funcionamiento Hecho un vistazo a la espada que estoy sosteniendo y nuevamente hago una mueca La cosa no ha dejado de brillar desde que la cogí por primera vez También está obstinadamente adherido a mi palma Como un niño que se aferra desesperadamente a su padre Sé por qué, por supuesto Puede que no tenga ninguna luz dentro de mí Pero mi afinidad es ciertamente la más alta entre todos los que viven actualmente El único problema es que Arondig no es apto para mí No por falta de resistencia o durabilidad o lo que sea Yo simplemente, realmente no quiero usar una espada Suena bastante tonto, pero realmente no necesito una espada para luchar Y más que eso, no funciona muy bien en combinación con mi ki No puede actuar como un conducto para Senjutsu como puede hacerlo el Raikiri de Akino Y no puedo cambiarlo sin destruirlo por completo Y, sinceramente, puedo crear mejores armas por mi cuenta Arondig parece saberlo Es por eso que está haciendo todo lo posible para aferrarse a mis manos Usando la conciencia limitada que tiene para mantenerse pegado con fuerza a mi palma Un niño pegajoso de principio a fin Desafortunadamente, no me deja influenciar tan fácilmente No soy Yu, y dudo que alguna vez lo seré Sus recuerdos pronto serán míos, su trono será mío para mí sentarme en él, pero nunca será él Mis ojos me lo han dicho varias veces Entonces sostengo la espada hacia Akino Entonces, ¿quién cree que sería perfecto para este chico? Ella tararea, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras mira la espada sagrada La espada parece temblar levemente No estoy seguro Quizás uno de los refugiados Levanto una ceja ¿Te das cuenta de lo mala que es esa idea, verdad? Ella parpadea Correcto Me río entre dientes Aún así, tu idea tiene mérito Le lanzó una leve mirada a la espada temblorosa Solo tengo que encontrar a alguien realmente dispuesto a utilizar esto Y eso no es fácil Los refugiados preferirán arrojarse desde una cornisa que tocar una espada sagrada Dulio probablemente usará la espada como percha o algo así Ya a Tobio le gusta usar guadañas más que espadas Estoy realmente perdido aquí A menos que utilice a Rondigut en una oferta comercial Ah, a la espada realmente no le gusta eso Está temblando por todas partes y su agarre en mi mano se vuelve más fuerte que nunca Sus temblores solo empeoran cuando Akeno comienza a acariciar la espada Como si estuviera tratando de consolar a un niño aterrorizado Pero aún así, la investigación permanece ¿A quién regalarle a Arondir? ¿Un aliado al que puedo darle esto y que podrá usar su poder a su máximo potencial? MMM Supongo que tendré que esperar al candidato perfecto Tiro mi brazo hacia atrás y a Rondigut casi se atenúa de alivio cuando finalmente se aleja un poco de Akeno ¿Algo más que quieras agarrar? Pregunto Ya sabes, antes de que vayamos a casa y nos vayamos a dormir Bueno Tararea, y hace como si obviamente mirara la cosa entre mis piernas No lo sé Tal vez quiera quedarme aquí un poco más de tiempo, ¿eh? Suspiro Obtener un espectáculo gratuito no cuenta Yo digo Y ya lo has visto ¿Qué tiene de especial ahora? Oh, definitivamente brilla, Seich Osama Pongo los ojos en blanco Guarda todo eso para más tarde, ¿sí? Envío un pulso de Ki al suelo Y la tierra tiembla ligeramente cuando las raíces comienzan a crecer a lo largo de mi pierna Las raíces se forman alrededor de mi cintura Retorciéndose unas sobre otras para formar una especie de cinturón Deslizo a Arondite en una ranura convenientemente con forma de espada Vámonos a casa Tengo hambre Segundos después, despegamos hacia los cielos Atravesamos la barrera de aislamiento y aparecimos en un cielo naranja brillante El sol del final de la tarde cuelga a lo lejos, sus rayos cubiertos por una fina capa de nubes ¿No estaba lloviendo? Pregunta que no Sonrío irónicamente Es mi culpa Yo digo Volé hasta aquí lo más rápido que pude Podría haber despejado las nubes mientras lo hacía Bueno, mírate Sonríe De hecho, cambia el clima volando Ella le da a mi hombro un golpe juguetón ¿Sabes lo que significa? Suspiro Sí, sí Puedes elegir nuestras próximas vacaciones Ella se ríe Seguimos volando Los cielos están en calma ahora y volamos en relativo silencio Ninguno de nosotros está demasiado cansado Pero ya hemos tenido suficiente acción por hoy Nos gustaría mucho volver a casa y dormir Aunque no sin antes tomar una comida rápida Ambos tenemos mucha hambre No nos lleva mucho tiempo regresar con Kuo La ciudad luce tan pacífica como siempre Y la gente se mueve tranquilamente Bajamos a nuestra casa Deslizándonos por nuestras ventanas abiertas La calidez del hogar nos inunda cuando entramos Y no puedo evitar suspirar de alivio cuando finalmente llegamos a casa Nos vestimos con sencillez Un par de pantalones cortos y una camisa para mí Y un pijama cómodo para Akeno Lo cual es realmente sorprendente Akeno habría elegido solo una camisa cuando solo estamos nosotros dos dentro de nuestra casa Supongo que está a punto de quedarse dormida después de que nos preparemos una comida rápida por la tarde Le doy una rápida revisión a nuestro refrigerador e inmediatamente suspiro Solo tenemos huevos Digo, sacando cuatro del interior del gabinete ¿Es buena una tortilla? Soy bueno con cualquier cosa Ella dice, bostezando levemente mientras se sienta junto a la mesa del comedor Asiento y saco una botella de caldo de pescado y algunas sobras de cebollino picado Empiezo a cocinar No soy el mejor chef, eso es más cosa de Akeno que mío Pero aún puedo preparar algunos platos sencillos aquí y allá Puedo aprender a ser mejor, por supuesto Pero, en primer lugar, no es que como mucho Y cosas como estar saludable no son un gran problema para mí Minutos después, se sirve un plato de tamagoyaki caliente Comemos en silencio Ninguno de nosotros tiene realmente nada de que hablar en este momento Y ambos todavía nos estamos adaptando a las nuevas sensaciones que recorren nuestros cuerpos Todavía me estoy acostumbrando a las señales instantáneas que recibe mi cerebro Y puedo ver a Akeno jugando con algo de maná puro Nuestra comida termina rápidamente y en poco tiempo estamos acostados en nuestra cama Akeno tomó mi brazo como su almohada personal y me encontré mirando al techo con indiferencia Ninguno de los dos estamos cansados en absoluto, pero tampoco tenemos ganas de hacer nada Hay una cierta pereza que nos retiene aquí Como si nuestro cuerpo intentara obligarnos a descansar después de esa batalla que acabamos de pasar Es un sentimiento extraño Gracias Akeno dice de repente Para todo Le levanto una ceja ¿Qué es esto de arrepentirse? Sus mejillas adquirieron un tinte rojo cuando mira hacia otro lado Es solo que me di cuenta de lo poco que he dicho eso Confiesa, cerrando los ojos mientras inclina su cabeza en mi brazo Así que gracias Por salvarme hace tantos años Miró en silencio Puedo sentir los sentimientos expresados en sus palabras La calidez y la gratitud se reflejaban en su tono Y ante eso, no puedo evitar resoplar un poco Lo mismo se aplica a ti Yo susurro Ella parparea y yo sonrío Te quedaste conmigo todo este tiempo Te acerraste a mí incluso cuando la mayoría habría huido Me vuelvo hacia ella y ella suspira mientras le doy un profundo abrazo Significa mucho para mí Ah MMM Ella tartamudea No estoy seguro de qué expresión tiene en este momento No me molesto en usar mis ojos para averiguarlo Pero su voz avergonzada me hace sonreír Esto es nuevo Sonrío ¿Te gusta? Sí Ella susurra Y hay una sonrisa tímida en sus labios mientras le devuelve el abrazo Un Issei dominante es un buen Issei Yo sonrío Entonces lo tendré en cuenta Ella se ríe Al final terminamos abrazados durante una buena hora más o menos Las mejillas de Akeno están preciosas rojas todo el tiempo Mientras escucha las dulces palabras que le susurro al oído No, no es algo que haría normalmente Pero algo en Akeno se siente especialmente vibrante ese día Y después de eso, mientras nos abrazamos Me doy cuenta, creo que te amo Digo, asombrado, desconcertado y esperanzado al mismo tiempo Ella sonríe Yo también te amo Susurra, su aliento cálido contra mi piel Sus mejillas son de un rojo brillante y no tengo ninguna duda de que las mías también lo son El momento se siente eléctrico y puedo sentir mil palabras listas para pasar por mis labios Sentimientos, esperanzas y miedos se agrupan en una red de emociones casi incoherente Pero me quedé en silencio No hay necesidad de palabras Lo que he dicho, lo que hemos dicho, es más que suficiente Entonces me inclino hacia ella y cerramos los ojos cuando nuestros labios se encuentran Es una sensación eléctrica y tiembla ligeramente mientras la acerco Se siente cálida y dulce, y mucho más No puedo describirlo completamente Me aparto y abro los ojos para verla temblar Puedo ver las lágrimas acumulándose en sus ojos y sonrío mientras las limpias Ella empuja sus mejillas hacia mi mano e inevitablemente, no pasa mucho tiempo antes de que la acerque y la bese una vez más Y me lleva unos minutos encontrar la palabra para describirlo Pero cuando lo hago, me parece demasiado apropiado Esta mujer con la que me acuesto Esta mujer que ha estado conmigo todos estos años Besarla ahora es como volver a casa Capítulo 64 Nuestros días ¿Es esto, realmente necesario? Sí Dice inmediatamente, mirando la formación cristalina que flota entre sus manos Hilos de energía azul se extienden desde sus dedos, arremolinándose y fundiéndose con la roca cristalina Un borde dentado crece solo un milímetro más Muy necesario Añade entre sus respiraciones laboriosas No puedo evitar suspirar Esa cosa que flota entre sus manos se conoce como cristal de mana, y además es especialmente puro Normalmente, los cristales de mana tan puros como el que ella está manejando solo se formarán en los cadáveres degradantes de magos Su mana, finalmente intacto por la intención de su portador, finalmente escapa a la atmósfera y cristaliza Akeno es diferente, por supuesto Ella es una de las pocas personas capaces de controlar mana puro y, a través de su cuidadoso control, lo reúne todo en un solo lugar Permitiéndole crecer hasta convertirse en un cristal de mana más puro que cualquier cosa que puedas encontrar Ja! Si los magos vieran esto, probablemente estarían adorando a Akeno como a un dios Demonios, quizás algún día hagamos eso solo por diversión Aparte de eso, los cristales de mana son una poderosa fuente de magia y un catalizador especialmente potente para los hechizos Los bastones y tomos más poderosos están hechos con cristales como este Sin embargo, eso no es lo que Akeno está haciendo Ella no planea fabricar un arma ni usarla para lanzar algún hechizo intenso y poderoso o algo así En cambio, ese mana cristal que está haciendo Eso es para que yo lo consuma Si fuera una persona normal, moriría por envenenamiento por mana si hiciera eso Consumir una concentración tan pura de mana es peligroso incluso para magos poderosos Afortunadamente, no estoy solo en este esfuerzo Una vez que consuma ese mana cristal, Akeno estará allí para guiarlo a través de mi cuerpo Y usando eso, despertará el mana latente que se esconde dentro de mi cuerpo Es solo que no creo que necesite consumir un cristal de mana tan grande como el que ella ha planeado en su cabeza Quiero decir, hará que el proceso sea un poco más fácil Pero en comparación con el esfuerzo que necesita hacer para hacer que el cristal crezca incluso un poco más Simplemente no creo que valga la pena Akeno piensa lo contrario Y por eso básicamente se ha encerrado en nuestra casa de verano en Kioto durante las últimas dos semanas Ignorando casi todo Es así, ¿cómo me veo cuando me meto demasiado en mis propios proyectos? Ser ignorado así, no es una sensación agradable Por otra parte, supongo que esto es karma No te hagas daño, ¿sí? Digo, acariciando suavemente su cabeza Tómate tu tiempo Mantén el ritmo Tenemos tiempo de sobra Ella todavía no responde, con los ojos fijos en el mana cristal que ha estado cultivando durante las últimas dos semanas Suspiro Supongo que es hora de tomar medidas drásticas Así que el rodeo y le planto un beso en la mejilla izquierda Entonces se congela por completo, apenas logrando mantener el cristal de mana flotando entre sus manos, y sonrío Tome su tiempo Repito, esta vez con un poco más de fuerza Ella se estremece de placer Criminal suave Ella finalmente murmura Yo sonrío Pero yo soy tu criminal Ella resopla y me besa ¿No tienes un alumno a quien enseñar? Pregunta, empujándome juguetonamente con sus cuernos Genbu-chan se sentirá sola si sigues ignorándola, ¿sabes? Sí, sí Me encojo de hombros Si tanto quieres que me vaya, solo tienes que decirlo Ella se ríe ¿Se siente tan solo, seichosama? Levanto una ceja No soy yo quien se rompió un brazo abrazando a alguien mientras dormía Le respondo y ella se ríe irónicamente Nos sumimos en un pequeño silencio antes de darle unas palmaritas suaves en la cabeza Pero realmente, tómate tu tiempo No quiero que te lastimes por mí Ella sonríe suavemente Intentaré dar lo mejor de mí Ella dice, antes de inclinarse para besarse La deje Nos separamos un minuto después y sus mejillas están preciosas rojas mientras me sonríe Manténgase a salvo ahí fuera Yo sonrío Lo haré En poco tiempo, el Ofuda Recai que había estado cargándose activa y desaparece de Kioto Reaparezco en las profundidades del subsuelo, dentro de los confines de Ivana Villaje No hay nadie para saludarme esta vez No le he dicho a nadie cuando llegaré Empiezo a caminar Como de costumbre, me dirijo hacia el edificio parecido a una pagoda en el centro del pueblo Seré tutora de Genwood como siempre, aunque hoy será un poco especial para la niña Será una prueba tanto de su comprensión como de sus habilidades Ya sé que pasará, pero ciertamente no La pobre chica está un poco asustada Aunque no soy tan malo Decidí tomarme mi tiempo para caminar por el pueblo, solo para darle un poco más de tiempo Todo el lugar ha cambiado bastante en los últimos meses Es más grande, por ejemplo Les di a los Nakiris la autoridad para expandir lentamente el espacio que ocupa esta aldea Y parece que han hecho un gran trabajo Todo el espacio parece casi haberse duplicado en el área y las raíces se han acomodado para adaptarse al nuevo tamaño Ese nuevo espacio ha permitido construir más edificios e incluso hay un jardín público no muy lejos Realmente, si las cosas siguen progresando así, no pasará mucho tiempo antes de que nos veamos obligados a llamar la ciudad Ivana Estoy realmente aterrorizado por lo entusiastas que pueden ser a veces estas personas Quiero decir, una vez, dije algo sobre usar el control de los imégimas sobre el fuego y el dominio de los doumon sobre el agua para crear plantas de energía de vapor Realmente no había hablado tan en serio en aquel entonces Y luego, apenas una semana después, tres plantas de energía surgieron de la nada y, de repente, Ivana Villaje está prácticamente repleta de electricidad Tuvimos que vender una parte a Kioto para evitar que nuestras baterías explotaran Necesito tener cuidado con mis palabras No quiero dominar el mundo por accidente Más allá de eso, hay mucha más gente viviendo en la ciudad La mayoría de ellos son refugiados que escaparon de los cinco clanes principales mucho antes de mi interferencia Parece que algunos de sus amigos que había salvado habían venido a conocerlos Y la mayoría había decidido unirse a ellos y vivir aquí en Ivana Villaje Curiosamente, también parece haber algunos Joukai viviendo entre ellos Se han disfrazado bastante bien, aunque eso no les impide saludarme cuando pasan junto a mí Lo cual, considerando lo leales que son todos en este pueblo, solo los hace aún más discretos Ellos, tienen sus razones aquí Algunos prácticos, otros hilarantes Ninguno de ellos es malicioso, así que los dejé así Además, finalmente les dará a estos obstinados Joukai la idea de que no todos los humanos son irredimibles En poco tiempo, llego al edificio que parece una pagoda Entro y paso junto a los estudiantes practicantes, teletransportándome a los dos primeros pisos Para llegar al salón de clases en el piso más alto Jendu, la siempre dirigente estudiante, ya está sentada junto a su escritorio Sus ojos se iluminan cuando me ve teletransportarme, se levanta y se inclina a modo de saludo Buenos días, Joudou Sensei Le hago un gesto para que se baje y ella se sienta obedientemente Perdón por llegar un poco tarde Tenía algunos recados que debía hacer Yo digo Ella niega con la cabeza Está bien, Sensei Ella sonríe Siempre puedo esperar Eso es lo que dice, pero puedo ver claramente la forma en que juguetea con sus pulgares debajo de su escritorio Está más que feliz de que haya llegado tarde y está igual de aterrorizada ahora que estoy aquí Resoplo Así que tú dices Le doy un golpe rápido a la pizarra detrás de mí Ahora, ¿estás listo para la evaluación de hoy? Yo soy Ella tartanudea y yo sonrío Bueno, entonces Entrecierro los ojos Ella traga saliva Vamos a empezar Así lo hacemos Como le indica Evaluaré su dominio sobre todas las formas de agua Agua líquida, vapor y hielo Ella debe ser capaz de mantener las tres formas sin desestabilizarlas y realizar algún tipo de hechizo usando esas tres formas diferentes Y más que eso, también estoy probando su velocidad de lanzamiento y su control general sobre su mana Como dije, estoy seguro de que pasará esta prueba con gran éxito Pero ciertamente no lo es, y ese nerviosismo podría causarle algunos contratiempos Aún así, parece que ella no es la heredera de los Daumont sin ningún motivo A pesar de lo aterrorizada que está, se está desempeñando increíblemente bien bajo toda la presión Su control es constante y su dominio se muestra claramente mientras maneja las tres formas de agua con relativa facilidad Naturalmente, ella no peleará como Akeno en el corto plazo Esa chica tiene una comprensión tan increíble de su magia que apenas necesita pensar para invocar su rayo Akenbú le tomará algún tiempo antes de que comience a cruzar a ese territorio Pero sigue siendo impresionante Ella es, sin duda, la mejor maga que Ivana Villaje tiene para ofrecer en este momento Como era de esperar, pasa con gran éxito Ella maneja las tres formas simultáneamente, sujetando cada una de ellas con una correa apretada y comandándolas todas sin falta Ha pasado Digo simplemente y sonrío mientras veo sus ojos iluminarse Lo celebramos con una comida rápida en mi puesto favorito de Udon inmediatamente después La anciana que atiende el lugar se sorprende bastante al ver al heredero de los Doumon comiendo en su casa Pero luego sonríe y niega con la cabeza Continuamos nuestras lecciones por un tiempo más después de eso La niña no está tan cansada como esperaba, por lo que decide estudiar un poco más antes de quedarse dormida inevitablemente Nuestra lección se prolonga hasta el amanecer, pero a ella no le importa, ya a mí tampoco Llega una nueva mañana cuando llevo a la niña de regreso a su casa Y luego, me teletransporto de regreso a Kueo, listo para recibir otro día Capítulo 65 Himno He estado gritando durante los últimos minutos No puedo evitarlo Siento como si mis entradas estuvieran revueltas y hervidas al mismo tiempo El mundo se retuerce ante mis ojos y puedo ver la oscuridad arrastrándose lentamente alrededor de mi visión Pero no puedo permitirme desmayarme y solo puedo apretar los puños y gritar mientras lucho contra los instintos básicos de mi cuerpo Akeno está arrodillada detrás de mí, su palma presiona duramente mi espalda desnuda Tiene los dientes apretados y apenas puede contener las lágrimas mientras hace todo lo posible para guiar el maná puro que arrasa mis entrañas Casi puedo sentir su desbordante autodesprecio por eso, su odio por el dolor que me está causando Me habría vuelto para consolarla si pudiera Pero no puedo, y ambos solo podemos sufrir en nuestras propias mentes Akeno tardó un mes en estar satisfecha con el cristal de maná que había estado cultivando Una vez que lo hizo, fuimos a nuestra casa de verano en Kioto y nos preparamos para mi despertar Es una experiencia desagradable en todos lados Tuve que consumir el maná cristal entero No mezclarlo con agua, no triturarlo antes de llevármelo a la boca Solo tuve que masticarlo, triturarlo lo más rápido que pude, tragarlo y prepararme para el dolor inevitable Y sabía que sería doloroso Simplemente no esperaba que fuera tan insoportable En verdad, ya experimentó un dolor de este nivel antes Fue entonces cuando superé mi primer umbral Hace tantos años Un dolor punzante y derretimiento que casi me deja inconsciente Puedo recordarlo ahora que estoy aquí Pero supongo que debo haberlo, olvidado antes Al menos estoy seguro de que todo esto está funcionando Todo el maná puro que acabo de ingerir está siendo guiado por la mano de Aquino Y mi propio maná latente está despertando lentamente Es lamentable, de verdad Si hubiera sido más joven, a mi maná le habría resultado mucho más fácil despertarse Pero ahora, aunque apenas soy un adolescente, mi cuerpo es el de un adulto joven Mi fisiología intenta obstinadamente mantener todo estable Mi cuerpo no es tan rígido como el de los demás Primal energía ayuda a aflojar ese agarre, pero aún así es terriblemente terco Tuve suerte en lo que respeta a la energía divina Los ojos de Dios actuaron como un conducto fácil para permitir la absorción Mana no tiene tanto apoyo en mi cuerpo Y por eso mi cuerpo tarda casi una hora de dolor adormecedor en recibir finalmente la nota Una puerta dentro de mí se abre de golpe y mi maná se despierta para encontrar mi cuerpo lleno de maná Apenas contenido de la más alta pureza Y mi maná se vuelve loca Como un niño borracho de dulces, mi maná comienza a consumir todo el maná puro que corre por mis venas Come, come y come, y cuanto más lo hace, más crece mi control sobre el tifón de maná dentro de mi cuerpo Ese maná recién convertido luego se une a la conquista, consumiendo más y más maná puro que vino por primera vez del cristal de maná de Aquino El aumento de velocidad es exponencial y la creciente sensación de poder que se arremolina dentro de mí es casi aterradora de soportar En solo un minuto, todo ese maná ha sido absorbido Y el techo explota rápidamente cuando toda esa energía latente explota hacia arriba, elevándose hacia el cielo como una enorme columna de luz Afortunadamente, tuve la previsión de colocar una barrera de aislamiento sobre todo el lugar, en caso de que sucediera algo como esto Incluso entonces, la barrera de aislamiento apenas resiste el ataque de poder contenido en ese pilar Finalmente, la magia se calma El pilar de luz se desvanece y el cielo timbla cuando la barrera de aislamiento se rompe segundos después de que termina toda la debacle A raíz de todo eso, me encuentro tirado en el suelo, con la respiración cálida y pesada mientras miro el cielo abierto A que no está a solo unas pocas habitaciones de distancia, ya que atravesó varias paredes debido a la explosión No puedo evitar sonreír con ironía Esa es la primera vez Murmuro, mirando distraído a mi alrededor toda la devastación que causó El techo había sufrido lo peor, pero el resto del lugar tampoco había salido bien Las paredes se han caído, los pisos están destrozados y la mayoría de las plantas que crecen en los jardines interiores han sido arrancadas de raíz Empujé mi mano hacia el cielo y el mundo brilla con un brillo dorado mientras los ojos de Dios cobran vida Las ecuaciones y los cálculos se arremolinan en mi cabeza, conectándose entre sí para formar una serie de números Mi mana se da cuenta de esto y, de repente, todos esos números que flotan en mi cabeza desaparecen y el calor comienza a acumularse en la punta de mis dedos Respiro profundamente y, a mi orden, un rayo de plasma se dispara hacia el cielo y desaparece entre las nubes Así de simple, terminamos de realizar uno de los ataques favoritos de Akeno La formación de una bola de plasma, enviada volando hacia adelante a velocidades intensas para derretir cualquier cosa a su paso Un hechizo aparentemente simple que requiere una enorme cantidad de cálculo A pesar de todo eso, solo un pensamiento pasa por mi cabeza Lento Digo, frunciendo el ceño mientras me miraba los dedos Es realmente lento Lanzar ese hechizo me había tomado unos segundos Impresionante según la mayoría de los estándares, pero es inadecuado para mi Podría haber hecho mucho más en esos pocos segundos si hubiera usado mis otros poderes No es un problema sobre mis capacidades mentales Puedo calcularlo suficientemente rápido El problema está en mi cuerpo La mayoría de mis poderes son instintivos Solo necesito escuchar mi intención y cumplirla La magia es diferente, necesita que haga cálculos completos Luego espere a que mi mana responda, antes de finalmente lanzar el hechizo al mundo Supongo que este es el principal inconveniente de Magic Variedad y eficacia, pero que requiere más tiempo Los magos de batalla como Akeno son casos especiales Puede solicitar su rayo y su plasma sin apenas esperar Con la única advertencia de que ha entrenado su cuerpo para lanzar esos hechizos específicos durante años Hasta que su mana pueda responder instintivamente Y aún así, es solo para esos dos hechizos Por otra parte, no planeo usar Magic para pelear en primer lugar Quiero decir, eventualmente llegaré a eso algún día Pero por ahora Magic estará involucrado en un proyecto mucho más importante Divirtiéndose Lo escucho, y me giro para ver a Akeno tambalearse a través de la pared por la que había sido arrojada Su cabello está cubierto de polvo y astillas Y tiene lágrimas por todo el vestido Un poco Yo digo Ella resopla mientras se acuesta a mi lado Acostumbrándome a lo caliente que se siente mi interior Siento que estoy a punto de explotar en cualquier momento Solo lo hiciste Ella dice Yo río No tengo nada que decir al respecto Nos sumimos en un breve silencio El espejo Ella sonríe levemente y hay una sensación palpable de alivio en sus ojos Ella ha prometido hacer esto durante años y finalmente lo ha hecho Pero la sonrisa en su rostro es un poco rígida a pesar de todo Me quedo mirando por un momento, antes de decir No es tu culpa MMM Ella tararea y no dice nada más Suspiro y simplemente entrelazo su mano en la mía Se acerca un poco más, lo suficiente como para que nuestros hombros choquen Y su sonrisa se vuelve un poco más clara Nos quedamos allí un buen rato, mirando en silencio el cielo abierto La gente está entrando en pánico Entonces dice Aquino, su sonrisa se convierte en una pequeña sonrisa Una sonrisa irónica levanta mis labios Quiero decir, nuestra casa acaba de explotar Yo digo Probablemente piensen que nos atacaron o algo así Resoplo Probablemente tienen miedo de que su gran dama esté herida o lo que sea Ella se burla del apodo HMPH Mi popularidad no es más que un grano de arena comparado con la tuya Seicho Sama Le sonrío Tus fans irán a la guerra si escuchan eso Ella le devuelve la sonrisa Y el tuyo también Odio como podemos bromear así Quiero decir, no, me importa la admiración que recibo del yokai Pero fanáticos En realidad ¿Por qué? Como dije, no me importa Es solo que he recibido demasiadas propuestas de matrimonio en mi buzón E incluso varias cartas pidiéndome directamente que embarazara a alguien Mi respuesta siempre ha sido un cortés pero conciso no Aún así, siguen viniendo Simplemente no termina Pero bueno, al menos Yasaka y Nularion se rieron un poco de todo esto Issei ¿Sí? Se vuelve hacia mí y hay una suave sonrisa en sus labios Estoy realmente feliz Ella dice Nunca me había sentido tan feliz Casi duele Ella continúa y suavemente se gira y me abraza Estar aquí, tener mi propia familia, poder hacer lo que quiero Se acurruca en mi hombro Casi parece un sueño Yo sonrío Oye, vamos ahora Me giro hacia ella y le doy un suave apretón en la mejilla ¿Qué es esto de arrepentirse? Ella niega con la cabeza Nada Solo tenía ganas de decirlo Ella se acerca y me besa en los labios Te amo Ella dice después Y al escuchar esas palabras ¿Qué más puedo decir sino yo también te amo? Mientras nos besamos una vez más Levanto mi mano hacia el cielo y lanza una bola de fuego hacia el cielo Vuela antes de explotar Extendiéndose por el cielo azul como un fuego artificial Muchos estarán confundidos al respecto durante los próximos días Antes de que sea olvidado Escaneando en lugar del rápido progreso que se está produciendo en Kioto Nuestra casa de verano será reconstruida en solo unos días Y algún día nos reiremos un poco de todo ello Pero por ahora, este momento que compartimos Adornado por los fuegos artificiales que caen arriba Será nuestro himno para el futuro El final de un arco de nuestra historia y el comienzo de otro Será una promesa que compartimos Nuestra promesa de seguir creciendo Viviendo y amando a pesar de lo absurdo de este universo cruel Será nuestro voto vinculante Capítulo 66 Lista de deseos La puerta se abre y entra en un bar Es un bar antiguo y antiguo Los asientos de madera se alinean en el mostrador Y hay algunas mesas pegadas a la otra pared Justo detrás de los mostradores hay vasos de cervezas frías Sostenidos por el único barman que atiende el lugar Entro y el camarero me saluda con la cabeza Asiento en respuesta, arreglando suavemente mi corbata Mientras camino hacia un hombre muy borracho que ronca al final del mostrador Hay una cantidad considerable de vasos vacíos junto a su cabeza Con leves rastros de varias cervezas Me siento al lado del hombre dormido El ruido lo despierta y gruñe mientras se vuelve hacia mí Y, adormilado, murmura Y si Es una velada agradable allí Digo, pasándole unos euros al camarero El camarero se lo lleva rápidamente ¿Por qué lo estás desperdiciando todo aquí? El joven intenta reír jovialmente No funciona del todo Yo solo Se desploma con un suspiro Solo estoy cansado, señor Él planta su cara en el mostrador Nada funciona Nadie quiere escuchar Incluso G. Griselda me reganó Aprieta los dientes Y ahora me amenazan con guardar silencio para no ser excomulgado Tulio Yo, ya no puedo quedarme aquí, Issei Dice, y hay un brillo desesperado en sus ojos Mis hermanos y hermanas ya no existen Han abandonado los decretos del señor Él se ríe Puedo sentir que estoy deslizándome Mi fe, temo que podría cometer algo verdaderamente horrendo Si me veo obligado a conformarme por más tiempo Arrugo la frente Es la razón por la que vine aquí a Roma en primer lugar La ciudad entera había sido acosada por lluvias y tormentas durante las últimas semanas E incluso con una breve mirada con mis ojos Me di cuenta de que no era natural Investigaciones adicionales usando mis ojos mostraron algo preocupante Y corrí hasta aquí lo más rápido que pude Es como dijo el hombre Su fe en sus semejantes había estado disminuyendo rápidamente durante los últimos meses Y también había comenzado a arrastrar hacia abajo su fe en el dios cristiano Se las arregló para mantener su fachada bastante bien Pero nunca es el mejor usando máscaras Incluso mi hermana mayor expresó algunas preocupaciones por él Una vez que supo que él y yo somos cercanos Entonces ven conmigo Yo digo Quédate en cuo permanentemente Ya no hay necesidad de torturarte así Me mira y le doy una sonrisa paciente Has jugado al héroe durante suficiente tiempo Ya has hecho suficiente Y además Sonrío Mi hermana mayor te extraña Él ríe Y sane Murmura sonriendo perezosamente mientras se inclina Mi vaso de cerveza llega un momento después El camarero asiente y le doy un suave agradecimiento Mira Me vuelvo hacia él y dejo caer mi sonrisa Yo, no puedo decirte mucho, pero realmente es mejor que te vayas ahora Sus ojos de repente se agudizan ¿Qué quieres decir? Frunzó el ceño, debatiéndome por un momento si debo contar lo que sé Finalmente, suspiro Como dije, no puedo decir mucho, pero hay rumores sobre, rituales extraños Y eso es más que suficiente Su expresión cae y parece realmente decepcionado Veo Él murmura Qué desafortunado Quiero ir a casa, señor Finalmente dice Asiento y le doy al barman algunos euros más por su amigable silencio Entonces vamos Yo digo Bebo rápidamente el resto de mi cerveza Luego coloco mi mano en la espalda de Julio y le doy al camarero un último gesto de agradecimiento Mientras mi mano comienza a brillar Los cálculos pasan por mi mente Las coordenadas se establecen en mi conciencia y mi mana capta a ambos y los consume de mi mente Julio y yo de repente nos ponemos blancos y un segundo después nos hemos ido Cuando el blanco se desvanece de nuestros ojos, nos encontramos en Kuo Específicamente, dentro de mi casa Y mi hermana mayor, que había estado descansando en el sofá, se gira para vernos aparecer en medio de la sala Oye, ha vuelto Ella dice, y luego sonríe mientras se vuelve hacia mí Bonito traje, por cierto Pongo los ojos en blanco ¿A qué no me obligó a usarlo? Digo, antes de darle a Julio una palmada no tan suave en la espalda Vamos, amigo Di algo Ah Traga saliva H. Hola, Isane Mi hermana mayor me mira Oye, grandullón Ella dice sin tono y Julio se estremece Ha pasado un tiempo desde que desapareció repentinamente ¿Tuviste unas buenas vacaciones? No es, yo Dejaré esto para que ustedes dos lo resuelvan Empiezo a subir las escaleras, ignorando convenientemente la mirada suplicante que me lanza Julio Divertirse Subo al segundo piso y me dirijo a mi habitación Entro y suspiro de alivio cuando la calidez del hogar Me inunda Hace años, nunca hubiera imaginado mostrar abiertamente algo mágico frente a mi familia Pero mi hermana mayor siempre ha sido una persona curiosa y alguien que desea desesperadamente algo más especial en su vida Y resulta que Julio es débil ante esa curiosidad entusiasta No pasó mucho antes de que él cediera y le mostrara su sacred gear La verdad es que no me importa Mi hermana mayor quería algo más especial en su vida ¿Y qué excusa tengo para quitárselo? Así que, en cambio, hizo todo lo posible para prepararla cuando algo inevitablemente suceda Si algún pancat benedizo decide perseguirla o algo así, se sorprenderá mucho Aunque todavía me río un poco cada vez que recuerdo como Julio se postró ante mí Rogándome que lo perdonara por exponer a mi hermana mayor al mundo sobrenatural Me tomó un momento para relajarme Fui a Roma principalmente para traer a Julio de regreso aquí Pero también fui allí para hacer un reconocimiento La iglesia ha estado actuando de manera sospechosa desde hace bastante tiempo Y quería ir y grabar algunas cosas para un posible chantaje futuro Se suponía que sería un viaje rápido Un entrar rápido y salir una vez que termine mi grabación No fue un viaje rápido Todo terminó durando cuatro horas y salí del Vaticano con casi dos horas de evidencia guardada en mi grabadora de vídeo Tampoco fue un viaje divertido He visto cosas terribles en mi tiempo en este mundo Mis ojos no tienen reparos en mostrarme lo peor que este planeta tiene para ofrecer Pero ver a hombres esos piadosos Realizar esos actos horrendos en nombre de un dios fallecido Me provoca escalofríos por la espalda Pasa un minuto y respiro rápidamente para refrescarme Son las primeras horas de la tarde y todavía tengo media docena de cosas más en mi lista mental de deseos Entonces mi mana responde una vez más y desaparece de mi casa en un destello de luz Y reaparezco en la sala de profesores de Kuohai A pesar de cuántos demonios han ocupado el personal El salón parece tan normal como puede ser Excepto quizás esa planta en maceta que se encuentra justo al lado de la puerta Es una planta que también actúa como sensor Lo que me permite detectar constantemente a cualquiera que entre en la habitación El salón está casi vacío en este momento Lo cual se espera Hoy es sábado La mayoría de los demonios están de regreso en el inframundo Sin embargo, el salón no está vacío No con Miss Babel sentada en uno de los pocos sofás del salón Con un par de anteojos sobre su rostro Mientras lee atentamente el material que enseñará durante el primer mes aproximadamente Buenas tardes La mujer parparea y voltea a verme Oh Youdou-sama Ella sonríe ¿Qué te trae aquí hoy? Me encojo de hombros Solo registrándome Yo digo Tengo mucho trabajo que terminar antes de que comience el nuevo año y todo Yo sonrío ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda con algo? Ella niega con la cabeza Estoy bien Creo que me he adaptado tanto como puedo Ella me mira fijamente por un momento Antes de fruncir el ceño ¿Pero estás bien, Youdou-sama? No te ves muy bien ¿Has dormido algo? Me río irónicamente Él, descansado Yo digo Ella levanta una ceja ¿Y cuando fue la última vez que dormiste? Miró hacia otro lado ¿Hace un mes? Yo digo Es una completa mentira No he dormido en tres meses Y ella parece saberlo Considerando que la desaprobación que muestra Solo crece cuanto más me mira Yo no es que pueda evitarlo Razoño Tengo trabajo que hacer Suspira Sabiendo que no hay nada que pueda decir para disuadirme Sin embargo Eso no evita que la desaprobación materna duela De todos modos ¿Cómo te va últimamente? Digo rápidamente ¿Algún problema con mi regalo? Ella finalmente sonríe y yo suspiro de alivio en silencio Lo estoy haciendo bien Ella empieza Y debo agradecerte nuevamente por tu generosidad Este brazo infernal que ahora tengo No era necesario que fueras tan lejos Resoplo ¿Para mi gente? Sonrío Me pasaré de la raya cualquier día En realidad No había hecho mucho por ella Quiero decir La ayudé a recuperarse de la enfermedad del sueño Pero ni siquiera entonces hice mucho Ella fue quien se entrenó a sí misma Recuperando con fuerza el control de su propia energía demoníaca Ella era quien constantemente iba a terapia Para lidiar con todo lo que pasó en el inframundo Ella no lo cree así Y una vez que estuvo completamente a salvo De volver a caer en la enfermedad del sueño Comenzó a dedicarse a Kuo Ella se convirtió en quien se ocupaba De las nuevas misiones asignadas al equipo Slash barra ad hoc Ayudaba a mantener podado y saludable el huerto de Canadá Organizaba a todos los demonios visitantes E incluso se postulaba como maestra en Kuo Hai Realmente, ella hizo todo lo posible Y por eso le regalé un brazo infernal Ni siquiera fue tan difícil Adaptar un brazo infernal a un demonio Fue un proceso mucho más sencillo de lo que esperaba La energía demoníaca no es tan diferente De la energía maldita al final del día Por lo que no hubo mucho conflicto Cuando intenté cambiar la fuente de energía De un brazo infernal Más que eso, Demonique Energy responde mucho mejor con mana que Curse Energy Me resultó mucho más fácil crear el poder especial del brazo infernal Usando magia en lugar de dibujar millas y millas de caracteres japoneses Y así, en poco menos de una semana de ingeniería ininterrumpida Se fabrica el infernal Geardemisla Clockwork Accel es su nombre Permite a su portador dilatar su tiempo personal Permitiéndole experimentar el tiempo a su elección Pueden obligarse a moverse a mayor velocidad O ralentizar su tiempo Para detener algunos efectos nocivos que puedan estar sufriendo Por supuesto, por el momento Su efecto solo funciona en el portador El mundo exterior no se ve afectado Pero, tal vez, con tiempo y esfuerzo Eso pueda cambiar Bueno, debería irme Digo, mirando hacia otro lado Para no ver la mirada decepcionada que Misla me envía Tengo más trabajo que hacer Ella suspira Descansa pronto, Youdou-sama Sonrío impotente Lo haré lo mejor que pueda Y dicho esto, desaparezco en un estallido de luz Cuando la luz se apaga Estoy dentro de una enorme fábrica De pie frente a un balcón que domina todo el lugar Hay todo tipo de máquinas en el piso de abajo Operadas por trabajadores vestidos con ropas encantadas Con hechizos protectores Puedo ver todos los trozos de madera Manojos de hojas y marañas de enredaderas transportadas Los dejan en distintos lugares Y la gente trabaja en ellos Usando tanto las manos como las máquinas Para convertirlos en algún tipo de producto Es una operación masiva En la que participan decenas de máquinas y cientos de personas Youdou-sama Escucho a alguien decir Y me vuelvo para ver a Imejima Suzaku acercarse a mi Vestida limpiamente con ese vestido rojo de oficina que le gusta Llegas a tiempo Nuestra reunión está a punto de comenzar Pongo una sonrisa educada en mi cara Lidera el camino Digo, y ella asiente mientras comenzamos a caminar Naturalmente, estoy en Ivana Town y esta fábrica está construida bajo tierra Ivana necesitaba algún tipo de exportación para mantener su estabilidad económica Y yo construí esta fábrica La operación está dirigida principalmente por sirvientes anteriores de los 5 clanes principales Aquellos que han sido liberados de sus grilletes Pero que no están dispuestos a permanecer quietos ni siquiera en la paz recién otorgada La operación consiste en la fabricación de productos a partir de la malera, hojas y enredaderas Que se cultivan en el huerto excavado a poca distancia Por supuesto, todos los árboles que crecen allí están mejorados con primal energía y ki Convirtiéndolos en poderosos catalizadores que los Youkai están ansiosos por conseguir Y ahora estoy atrapado en una reunión con varios representantes de Youkai Discutiendo precios y canales de distribución y todo tipo de detalles aburridos Me hubiera encantado estar en cualquier otro lugar menos aquí Pero no puedo retrasar más esta reunión La reunión dura casi 3 horas Cada segundo fue un infierno Intercambiamos algunas bromas sin sentido durante un rato después de que termina Pero una vez que eso terminó, me despido de todos y procedo a teletransportarme de regreso a mi cama Plantándome cara directamente en la almohada La gracia y realización que tuve hace unos segundos se desvanecen y prácticamente me derrito mientras suspiro Ha, sido un mes largo, bueno, no Ha sido un año largo No estoy seguro de cómo empezó, pero las cosas siguieron escalando Los aviones comenzaron a ponerse en marcha, el progreso se aceleró exponencialmente Y yo me quedo aquí para intentar evitar que todo se desmorone y se derrumbe Kuo se expandió De nuevo Esta vez es una expansión aún más ridícula y difícilmente puedo clasificar a Kuo como una ciudad en este momento Por supuesto, ciudad Kuo ahora se encuentra bajo ojos vigilantes y sospechosos Preguntándose cómo una ciudad aparentemente normal pudo crecer tan rápido Algunos habían intentado infiltrarse en mi casa para ver qué estaba pasando Casi nadie volvió con la vida Kioto también ha crecido La población youkai prácticamente se disparó una vez que las facciones oriental y occidental se fusionaron oficialmente en una Tener a todos los youkais bajo un mismo estantarte significa más seguridad Y eso aparentemente se traduce en muchos, milagros familiares Sí Más que eso, la calidad de la fuerza laboral de Kioto ha aumentado enormemente El plan de Yasaka y Nularion de crear escuelas para los youkai ha funcionado de maravilla Y lo último que supe es que están planeando construir su sexta escuela pronto La ciudad de Ivana ha estado prosperando El espacio se ha ampliado aún más Se han construido más edificios, se han construido escuelas, se ha reforzado la seguridad y muchas más cosas en las que no estoy dispuesto a pensar en este momento Es realmente aterrador Su respeto por mi roza el fanatismo Cualquier idea a medias que digo al azar de alguna manera se convierte en un plan real en un tiempo récord Y cualquier cosa que perciba como el más mínimo inconveniente para mi se soluciona en apenas unos días Os juro que el pueblo cambia de algún modo cada vez que hago una visita Y cuanto menos se capaz de su fe, mejor Gimo mientras mira por la ventana Es la última hora de la tarde y el cielo afuera se está volviendo naranja lentamente El clima es perfecto hoy, probablemente por cortesía de cierto portador de Longinus En silencio, lamento lo lento que ha ido el día Porque ya hice muchas cosas la semana pasada y todavía tengo más cosas por hacer Más personas que visitar, más aviones que supervisar, más reuniones que asistir Mi lista de deseos ya no es realmente una lista de deseos Es un maldito pozo de sufrimiento infinito Y mi tercer año comenzará en solo dos días Hombre, quiero sumergirme en un volcán activo Un baño de magma suena tremendamente agradable en estos momentos Ayudará a aflojar algunas de mis articulaciones Confía en mí Funciona Si eres resistente a la lava, claro Pero no puedo Tengo trabajo que hacer Trabajo urgente en eso No puedo simplemente irme a algún rincón aleatorio del planeta y convertirme en ermitaño Al menos no todavía Entonces, con otro suspiro lleno de dolor, levanto mi mano hacia el techo e invoco mi mana una vez más Los cálculos pasan por mi cerebro, las coordenadas surgen de mis ojos y mi mana responde mientras el mundo se inunda de luz Y luego, desaparezco una vez más Fin del vídeo Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado No se olviden de darle like y suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo Chao Sous-titulado por Jnkoil